O sea que te sientes satisfecho porque has llegado lejos Honestamente, llegaste tan lejos simplemente para llegar ahí Déjame decirte una cosa Yo escucho tantas personas decir todo el tiempo Cuando logre mi meta, cuando llegue, cuando consiga eso que anhelo Una vez consiga eso que anhelo, seré feliz Una vez que logre mi meta, voy a estar espectacularmente bien Una vez consiga con mi esfuerzo lograr aquello que siempre soñé Ahí es que voy a estar realizado Te voy a hablar bien claro No hay final, no existe el final Los ganadores no terminan Los ganadores llegan a la meta y se ponen nuevas metas Se ponen metas más grandes Si llegan a la cima de la montaña, buscan una montaña más alta Siguen persiguiendo el crecimiento Es el constante perseguir de crecer El constante perseguir de progresar Eso es lo que hacen los ganadores Se ponen metas aún más grandes No descansan, no dicen llegué hasta aquí No dicen logré mi meta Todo el tiempo se ponen nuevos retos Los ganadores saben que lo más importante es el viaje El constante perseguir de mejorar como ser humano El constante perseguir del nuevo reto El constante progreso es lo que hace la vida maravillosa Es lo que hace que tu vida sea una vida llena Es lo que te va a hacer feliz Cuando llegues lejos No debes decir que llegaste lejos y ya Yo no llego lejos simplemente para llegar lejos Yo llego lejos para conseguir nuevos retos Yo llego lejos para conseguir nuevas metas Yo llego lejos para esforzarme a crecer constantemente Y déjame ser claro contigo No es buscar tener más cosas Es buscar mejorar como ser humano No es buscar tener más cosas lo que te va a hacer más feliz No es buscar más cosas lo que te va a llevar a una vida plena Es buscar el continuo crecimiento Verás, la felicidad está directamente relacionada a la búsqueda de la meta A la búsqueda del progreso A la búsqueda del mejoramiento Cuando no tienes una meta Cuando no tienes un propósito de vida Cuando no te empujas cada vez más Y te esfuerzas para ser mejor Pierdes el camino a la felicidad La felicidad es constante cuando vives tu propósito La felicidad es constante cuando una vez logras una meta Buscas una más grande La felicidad es constante cuando llegas a la cima de la montaña Y no te conformas con mirar hacia abajo Sino que buscas una montaña más alta La felicidad va a ser completa Cuando no te rindas ante la conformidad De llegar hasta un punto y ya Tú no vas a llegar lejos en la vida Simplemente para decir que llegaste lejos Tú llegas lejos para ser suficientemente poderoso y buscar más Tú llegas lejos para que en el camino todo lo aprendido Te sirva para llegar aún más lejos Tú vas a llegar lejos para trabajarte como ser humano Y para trabajar tu mejoramiento personal Pero sobre todo tú vas a llegar lejos para ponerte cada vez nuevos retos Cada vez nuevas metas Y para que todo el que te vea se inspire con tu crecimiento Es importante que estés orgulloso de las cosas que logras Si es importante decir estoy orgulloso de donde he llegado Pero no significa que te conformes con eso Debes estar orgulloso de ti pero listo para más Orgulloso de ti pero persiguiendo la grandeza Orgulloso de ti pero persiguiendo el crecimiento Orgulloso de ti pero tratando de ser la máxima expresión de todos los creados Cuando llegas más allá de lo que jamás pudiste imaginar Porque los ganadores verdaderos buscan grandeza Los ganadores verdaderos buscan progresar Los ganadores verdaderos no se conforman con llegar hasta un punto Los ganadores verdaderos buscan vivir su grandeza Para ser recordados y dejar un legado digno de imitar Es por eso que no hay final Es por eso que cada vez que consigues una meta Simplemente estás preparado para una más grande Es por eso que nada termina con llegar a un punto Es por eso que si decides ser un ganador Tienes que seguir en la constante lucha Y en el constante perseguir de todos tus sueños Para que cuando ya no estés Tu legado sea digno de admirar Tienes la responsabilidad de vivir tu grandeza